Uno rechaces la verdad Tus ojos hoy abren la luz Renuncia a toda la maldad Y ven a Jesús Oh, ven sin tardar Oh, ven sin tardar Acepta a Jesús Y salvo serás Jesús te tiene compasión Con que su amor le pagarás Hoy traiga en tu corazón Y salvo serás Oh, ven sin tardar Oh, ven sin tardar Acepta a Jesús Y salvo serás Jesús te tiene compasión Con que su amor le pagarás Hoy traiga en tu corazón Y salvo serás Oh, ven sin tardar Oh, ven sin tardar Acepta a Jesús Y salvo serás